Muy buenas, en el vídeo anterior y después de mucho investigar encontramos a la expedición de la profesora Dawg sumergida cerca de un lugar llamado los dientes del diablo. La expedición descubrió un artefacto que los volvió locos y los sismouncianos se lo llevaron junto a la profesora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, pistas actualizadas. Esto ya lo habíamos visto, que han secuestrado a la profesora y se han llevado un objeto, un artefacto. Pero vamos primero a intentar salvar a los que quedan aquí. Vale, no hay mapa, sí hay mapa, pero no hay viaje rápido. No hay mapa. Otra pesadilla Otra pesadilla Pues ahora habrá que ir Aquí algo nuevo Aquí esto es nuevo Pues habrá que ir a ver a Robert Que decía que estaba en Aparece en el mapa ya O no aparece No, esto es el ayuntamiento Ahí está Mansión Throckmorton Ahí tengo que ir Esto lo voy a quitar Vale, viaje rápido Hasta Hasta aquí Es lo más cerca Supongo que por aquí habrá otra Así que buscaré ahora una cabina Por ahí no voy a ir Que tiene pinta Sí Zona infestada ¿Está marcada? Sí, está marcada Vale, por aquí Aquí era Y no lo tengo marcado Esta no es No A ver Claro No va a salir No va a salir Porque ya está Ya está resuelto O era la del niño Esto es la del niño Ah, está puesto Está puesto Que no estaba seleccionado Se me olvida eso Que si no seleccionas aquí No aparece en el mapa Y ahora Por aquí mismo también Ah, tenía que venir por el mismo camino que yo Por el mismo Venga, quítate Vale Vale, aquí Ahí hay uno Mira Puedo ir Ya que estoy aquí En vez de ir aquí Voy a probar El Exaltación desagradable Eh Exaltación desagradable ¿Dónde estás? Aquí Da igual que cada visión sea distinta Siempre Me da mucho miedo Mucho miedo Este tiene que ser La El El idioma este raro que tienen aquí Hoy ha sido un hombre Salía de una casa De Old Grove Sud En Wargate Street O En algún lugar Entre Seaside Street Y Hillside Street Cruzamos la mirada E inmediatamente Sentí Una ardiente Exaltación Un torrente salvaje De emociones Le vi entre monstruos Tocándolos Abrazándolos Besándolos La visión fue tan intensa Que me caí de rodillas Y vomité el desayuno Pasó de largo Dijo algo así Como Malditos forasteros Y recé Porque Que no se parase a ayudar Incluso ahora Sigo viendo Las criaturas Que les rodeaban Si cierro los ojos Vale Está en esta calle Ahí Esa es la casa Sí Siempre que sale Este símbolo Es una de las cartas Bueno Grabar 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 Primero No puede ser ¿Qué hago con este? Mientras no me escupa O haga algo ¿Qué hago contigo? Ey, ey, ey ¿Eso qué? Ah, porque se está volviendo loco Es por eso No se muere el bicho, eh No se muere Me voy a tener que inyectar Ahí está Menos mal Eh, eh Hostia ¿Qué será, cabrón? ¿Dónde estoy disparando a ti? Me ha disparado, eh Ah, lo maté El primer gordaco esto que mató Y también maté A este que Ala Que es un policía Mierda 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 No, no, no Esto no ha salido nada bien Esto no ha salido nada bien Ahí está Míralo Míralo Si está ahí el tío Está ahí esperándome A ver Munición Bombas incendiarias Primeros auxilios Antipsicóticos Que si al salir Todavía está ahí la policía Y me van a seguir persiguiendo Todos los policías Malo Ya, nada Yo no puedo hacer nada Tendré que cargar otra vez Pero bueno A lo mejor se va Se ha ido Ah, no Está ahí, está ahí Míralo Está ahí, está ahí Todavía AP Es extraordinario Inclibre Fabuloso Tenía razón Les dije que no estábamos solos Que el océano Me hablaba Y ahora Que nos está inundando El océano Los trae con él Todos esos bufones Que se reían A mis espaldas Ahora tienen miedo De esas maravillas Con solo mirar A esos magníficos Especímenes Salen corriendo En todas direcciones Chillando como loco Como loco No se dan cuenta De la increíble oportunidad Que tienen de admirarlos De contemplar su esplendor Tengo que acercarme A esas criaturas Más cerca Cada vez más cerca Por fin Reconocerán mi talento Podrían hasta ponerle Mi nombre a una de esas criaturas Todas las universidades Me felicitarán Ya no pueden ignorarme Dejarán de pensar Que estoy loco Ay, qué alegría Qué alegría Qué placer Venid a verme Espero vuestra llegada Cuidaré de vosotras Vale, balas Pólvora Casquillos Todo eso Ya estoy lleno Y ese está hecho Ahora Estás ahí ¿Ese es policía? Eh, 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 eh ¿Me vas a disparar? No, no Vale, parece que ya pasó O sea, se han olvidado De que maté a un policía Vale A ver La mansión Es esa Y la entrada Aquí Por este lado Vale, esta será La madre de Edward, ¿no? El embalsamador Ha hecho un buen trabajo Vale Este es Robert Que voy a dejarlo Para después Voy a mirar un poquito Por aquí Obituario de Albert Throckmorton In memoriam Albert Throckmorton Hijo del respetado Robert Throckmorton Y descendiente De un robusto linaje Falleció el martes En el puerto de Oakmont A los 25 años Lloramos tan temprana La pérdida Pero celebramos El modo en que vivió La familia Throckmorton Aprecia Las muchas palabras De consuelo Y plegarias Que han enviado Los ciudadanos Los ciudadanos De Oakmont Vale Tengo su habituario Que estará en documentos Ahí está Y la carta Y la carta de Oakmont Otra Pero puedo robar algo Por aquí La salida trasera Y aquí hay una Ay Se puede bajar Tenemos sótano Que no hay nada Nada Y arriba Me imagino Que tampoco Habrá nada Esta puerta No va a ceder En principio Nada A no ser Que primero Haya que hablar Y después Ya puede ir Por ahí Su expedición Mira Le puedo decir Que los miembros De la expedición Han muerto O que su expedición Necesita ayuda Tengo noticias Señor Throckmorton Los miembros De la expedición Siguen vivos Están en el lecho marino En las ruinas Sumergidas En alguna clase De templo Tienen aire de sobra Pero hemos de darnos prisa ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no los ayudaron Los marineros? ¿Qué le digo? Que Sanders los abandonó O que se produjo Un motín en el Titania Voy a decirle Lo del motín Porque realmente Sanders no quería Abandonarlo Pero lo abandonó Por culpa de Sus marineros Se produjo Un motín en el Titania La tripulación del Titania Se amontinó En contra de Sanders El único Que escapó Fue su hijo Lo metieron En un bote salvavidas Los amontinados Se enfrentarán A la justicia Abandonar a Albert A los caprichos del mar Será vengado Me temo que eso no es todo Los sismoncianos Se llevaron los hallazgos De la expedición Y secuestraron A la profesora ¿Qué? Degenerados ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? A ver ¿Los sismoncianos Conocían las ruinas O querían secuestrar A la profesora? Pues Las dos cosas ¿No? Vale Voy a poner Que querían secuestrar A la profesora Los sismoncianos Querían secuestrar A la profesora Dove Emboscaron a la expedición La capturaron Y se la llevaron Y se llevaron El artefacto Lo conocen Como el sello Pero ¿Cómo pillaron Desprevenidos A mis científicos? Al parecer Cuando levantaron El sello De su sitio Toda la expedición Sufrió alguna clase De crisis nerviosa Los sismoncianos Tenían que saber Qué sucedería Y esperaron Al momento apropiado Entonces Se llevaron A la profesora Dove Y el artefacto Drog Los sismoncianos ¿Tienes prueba De que están involucrados? La foto Un miembro de la expedición Mató a uno de los atacantes Tengo una fotografía Mi expedición Ha fallado Han matado A mi hijo Esto es más Que algo personal Señor Reed Es una amenaza Para todos Tienen a Harriet Y el artefacto Que encontró Tienen a Harriet Y el artefacto Que encontró Pero puede que siga viva Por eso me contengo De borrar de inmediato Su estirpe De ictiomorfos De la PAC De Oakmont Encuéntrelo Señor Reed No a los peones Sino a los líderes Infíltrete En su fila Si es necesario Tráigame de vuelta A mi profesora Vale ¿Cómo se relaciona Esto con mi investigación? Estoy investigando La locura No la política Ni los juegos de poder Su mejor fuente De información Se halla En las correosas manos De esos sismosianos La profesora Dove Sufre de visiones Encontró algo En esas ruinas Y ahora La tiene en ello Sabe algo De gran importancia Estoy seguro También hay un asunto Más delicado Que me gustaría Discutir con ustedes Señor Reed Puedo ser dedicado Cuando es preciso Dispare Tengo un conocido Digamos Se llama Herbert Clover Es coleccionista De arte Como yo Soy detective Señor Throckmorton No ladrón Me trae sin cuidado Sus insinuaciones Señor Reed Jamás sería tan vulgar Como para contratar A un ladrón Tenía concertada Una reunión con Herbert Una Podríamos decir De gran importancia No acudió Quiero averiguar Quiero averiguar por qué Vale Me apunto Es una misión secundaria Suena sencillo Está bien Lo averiguaré Muy bien Muy bien señor Reed Solo un último detalle Este caso debe permanecer En secreto Y no debe revelarle a nadie Para quien trabaja La discreción es mi lema Desde luego Aquí tiene la dirección de Herbert Y un adelanto por su servicio Encontrará que es una cantidad justa Que tenga buen día Vale Me ha dado una granada de mano Un montón de puntos de experiencia Y tengo un nuevo caso Que se llama Ah es un caso principal Pues El caso perdidos en el mar Terminado Nuevo caso principal Quit pro quo Ah no Si que es un caso secundario Es un asunto delicado Bueno quit pro quo Es el de encontrar a la profesora Vale Pues vamos primero Al caso secundario Nuevo caso Un asunto delicado Lo puedo marcar Vale está camino Esto Camino de Goldbridge En Oldgrove O sea está aquí Mira Goldbridge Road Es esto Entre Gwynn Half Y la avenida Century O sea está Ahí Ya que está cerca Por cierto Tengo en el inventario Un montón de porquería Mira tengo una granada Ya puedo construir Granada de mano ¿, o sea, o sea O sea, o.o.o.o.o.o.o.o el sombrero más raro lleva esta mujer como dos sombreros juntos a la 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 Ahí. Vale, podría curarme, construir un equipo de primeros auxilios y ya me puedo llevar un muelle. Vale, esa puerta no se puede abrir. Carta al señor Throckmorton. Señor Throckmorton, con gran pesar debo informarle de que el precio por la pieza que está buscando ha vuelto a cambiar. He recibido más ofertas y ahora está valorado en el triple de lo que acordamos. Sé que esta es la segunda vez que subo el precio, pero una circunstancia tan extrema como la inundación convierte cada pieza en algo prácticamente inestimable para mí. Teniendo en cuenta que no puedo renovar mi colección. Herbert Glover. Vale, aquí en el mapa sí, tenemos puesto el icono. Esto lo voy a quitar ya. Hasta que no sea verde, tiene que haber más cosas aquí. ¡Bicho, bicho, bicho! ¿Dónde? Vale, si son esos no me importa. Ah, mira, ahí tú de dónde sales. A ver, un sitio tranquilo para disparar. Se mueven rápido, ¿eh? Vale, curación, curación, primero. No. No. Vale, estos son los mismos que estaban abajo. Es que de vez en cuando, si te alejas, desaparecen y aparecen justo delante de ti. Sí, creo que son los mismos. Hacen trampas. A ver. Puedo crear casquillos aquí. Un equipo de primeros auxilios aquí. Y ahora sí me puedo llevar lo que hay aquí dentro, ¿no? Olvore y casquillos. Y aquí. Olvore y casquillos. Y alguna bala que había. Tengo que acordar de no fabricar todas las balas. Porque suele haber balas sueltas. Y luego no me las puedo llevar. Ah. Espera, espera. Y aquí le falta una cabeza. ¿Será para abrir esta puerta? Si encuentro la cabeza de esta estatua y se la coloca o... A ver esto. ¿Quién guarda un recorde de periódico de hace 40 años? Periódico antiguo. Periódico antiguo. Francis Throckmorton. El amado, erudito y aventurero de la ciudad. Vuelve a ser el soltero más codiciado. El resto del artículo es ilegible. Será el padre de Robert, supongo. Vale, voy a bajar. Y a ver qué hay por aquí. A ver, lo mismo. Hay un kit médico, pero como tengo todos los kits médicos, pues ya está. No me lo puedo llevar. Y pesa. Mira, aquí está la cabeza. Hay que ponerla arriba. Vale, esta cabeza va aquí. Hasta me lo marca y todo ya. Y hay que girarla. No, ya está. Todo lo ha servido para que haya dos cosas aquí que no me puedo llevar. Vale, voy a mirar arriba. Y este tiene que ser Herber Glover. Tiene que ser. Supongo. Y esto es... ¿Qué es esto? Un dibujo de un espejo. Parece que el juego está incompleto. Falta uno de los espejos. Aquí tengo que colocar un espejo. Y aquí hay una palanca. ¿Será que alguien rompió el espejo? Aún tiene los ojos abiertos. Supongo que no vio venir el golpe. Alguien le pegó una cuchillada. I'm still wide open. Guess he didn't see the killing blow coming. la caja fuerte está abierta y aquí en el suelo hay manchas de sangre y ahí está el espejo un montón de disparos de advertencia este espejo no es el que va allí solo hay pequeños arañazos alrededor de la cerradura quien quiera que la forzara sabía lo que hacía vale, a ver aquí me mandaba ahí, espera si te gusta lo que ves, amigo vale, vamos a ver corre, visco lo he matado vale, creo que eran dos si este es Herbert el que tiene la pistola y el del cuchillo es su asesino y había otro más el trabajito más fácil de la ciudad vea por el espejo yo voy a ver que más podemos quitarle al señor Fajos vale, entraron a robar quien hay ahí por el amor de Kay que hace en mi casa vale, pues yo creo que está claro primero entraron a robar vale Herbert lo sorprendió los persiguió hasta aquí bueno sorprendió a uno de ellos el que corría este que corría y este de aquí lo emboscó cuando Herbert apareció disparando a este otro lo mataron dos hombres se colaron para robar un espejo uno de ellos Vizco borró porzó la caja fuerte pero Glover lo descubrió y le disparó el segundo mató a Glover ya está vale pero no ha acabado esto claro tenemos que ir ahora a la policía a mirar los delincuentes comunes a ver quién es ese tal Vizco aquí dice Vizco mencionó que esta no era la primera vez que robaban el distrito de Oldgrove o sea esta gente ya había robado en este distrito vamos a ir a la policía falta algo falta por hacer algo aquí lo que no sé si lo que falta es descubrir al asesino o encontrar quizás encontrar el espejo y colocarlo bueno voy a seguir la investigación y voy a voy a ir ¿dónde está la policía? aquí vale primero voy a encontrar por aquí tiene que haber una cabina de teléfono tiene que haber un punto de un punto rápido punto de viaje rápido por aquí ¿dónde está la policía? ahí hay una ahí está pero creo que tiene que haber más esto es Oldgrove Este tiene que haber una por aquí por el norte y seguramente por el sur tiene que haber otra pero por ahora esta me vale vale para saltar y y a ver en la policía lo que me dice como me digan que soy un asesino o algo así no sé lo que hacer a ver ¿dónde está la policía? a ver tú hola gente vaya ¿a quién tenemos aquí? si no es otro que Charles Reed el genio que resolvió el caso de Albert Frogmorton Capitán Caleb Lyons a su servicio ¿qué podemos hacer unos mentecatos como nosotros para ayudarle señor Holmes? está cabreado porque resolvió el caso y ellos no pudieron vale dice ¿hay algún problema gente? ¿tiene algún problema conmigo? no no aparte de que haya dejado por idiotas a todo el departamento de policía de Oakmont voy a ser sincero no es bienvenido si mete la pata si se le olvida ponerle el palito a una T o el punto a una I le estaré le trataré como a cualquier otro puedo consultarle al archivo policial mientras tanto solo porque el señor Frogmorton es su patrón pero présteme atención camina usted sobre un hielo muy fino y yo estaré esperándole debajo cuando se rompa vale al menos me deja consultar el archivo que es que es cual este si a ver Vizco mencionó que no era bueno lo que queremos buscar es un sospechoso que haya cometido delitos contra la propiedad o sea un robo y que sea en el distrito de Oldgrove ahí está se llama Philip O'Connell alias Vizco varón de 46 años no se sabe dónde vive múltiples robos en la Oldgrove allanamientos evasión de impuestos posibles asociados y esto es interesante Sidney y Strokes seguramente el otro el que mató a Herbert es este Sidney y Strokes y vive en Oakmont Massachusetts Salvation Harbor Norte entre el camino aquí está aquí lo tenemos aquí sabemos ya dónde vive el asesino crímenes sin prudencia al cruzar la calle vagancia eludir el deber de personarse como miembro de un jurado lo tenemos vale a ver ahora ficha policial de Vizco Salvation Harbor dónde está aquí norte en la parte norte entre Moonland y el camino de Salvation Moonland Moonland Road es todo el que está arriba todo este en amarillo y aquí está Salvation Road o sea que vive ahí más o menos por aquí no me puedo llevar nada no malgaste mi tiempo forastero está enfadado el comisario está enfadado vale a ver cómo puedo llegar puedo ir hasta aquí usar una barca desde aquí hasta aquí voy a estar conmigo conmigo Al revés, por aquí. Y ahora... Derecha y todo recto. Por aquí, sí. Y hasta el final de la calle. Uy, ahí. Ah, eso es para pararse. Pero ahí no. Ahí hay un sitio para... ¿Será uno de los lugares a ver? Cartas. Mapa. No. 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 Vaya, esto tiene pinta de un sitio que me van a enviar más adelante, ¿eh? Y que voy a tener que buscar algo aquí. Algún tipo de investigación o algo, porque alguien ha estado investigando los monstruos, ¿eh? Y no hay nada más. Vale, pues yo creo que esto es una misión que tendré que venir aquí más adelante. Y me subo ahora. Iba a decir, si me subo no puedo montarme en la barca, pero sí, sí puede. A ver, es por ahí. No, vamos al revés. Voy al revés. Voy a cambiar a... ¿Qué? Y en teoría... Tiene que vivir por aquí. A ver si no me he equivocado. Salvation Harbor Norte. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Entre Moorland, que es toda la calle amarilla, y el camino de salvación, que es Salvation Road. Que es toda esta que va de norte a sur. O sea, que es aquí. Mira, un nuevo punto de viaje. Bien. Ahí, tiene que vivir aquí. El asesino vive aquí. Vamos allá. Residencia de Sidney Stokes. Vale. Vale, ya hay bicho. Vamos allá. A ver, si encontramos el espejo aquí Lo llevaremos a la casa y lo colocaremos en su sitio ¿Esto qué es? Puedo decir que nunca he tenido tanta hambre Como para considerar comerme lo que quiera que sea esto Sí, la verdad es que esto no sé lo que es Carta de la morgue Señor Stokes, el precio de un entierro privado para su madre, Martha Strokes, es de 30 balas La morgue no puede hacerle descuento Hay más solicitudes de entierro de las que podemos cubrir Tendrá que realizar el pago en dos semanas o nos veremos obligados a enterrar a su madre en una fosa común Por eso robó, seguramente Pero claro Ahora es un asesino Y alguien le ha matado a él Parece que Visco tuvo un mal día Sobrevivió al disparo para que le apuñalara Pero ¿Quién lo hizo? Su compañero Ya verás como fue su compañero el que lo hizo Hoy he matado No, ay, lo he matado ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué he hecho? Claro, es que él Según su ficha policial Él nunca había hecho nada así Hay algo más aquí que tengo que mirar Sí ¿Pero el qué? El cadáver no es, ¿no? Ah, sí, sí Va a ser esto Por fin podré arreglar lo que ese viejo amante de los simios de Francis te hizo Pues fue una mujer La mujer que se llevó el espejo Vale, ahora miro esto Pero voy a mirar si hay algo interesante por aquí No Vale ¿Por ahí? Aléjate Gracias a los dioses Pensaba que era otro monstruo Sidney Stokes Stokes Supongo que usted es Sidney Stokes Así es ¿Le conozco? No creo He venido por Herbert Glover Creo que le conoce O más bien le conocía ¿Cómo ha llegado ahí? Buen truco El de la pared ¿Cómo lo ha hecho? No he sido yo Fue ella quien hizo aparecer la pared con alguna clase de abracadabra ¿A quién se refiere con ella? Dijo que ella Que fue ella quien hizo aparecer la pared ¿Quién es ella? Nuestra jefa No sé cómo se llama ni nada Nos prometió una buena paga por un trabajo sencillo Y piqué como un idiota Vale ¿Cuál era ese trabajo? Robar el espejo Es que está claro ¿Para qué les contrató? El trabajo parecía bastante sencillo Ir a la casa del coleccionista Buscar un espejo muy elegante Y llevárnoslo de allí ¿Dónde está el espejo? Se lo llevó ella Ella se lo llevó Cuando Phil y yo nos reunimos con ella Para la entrega de la mercancía Se puso a Neron a discutir Y ella lo mató ¿Ahora qué voy a hacer? Phil era el cerebro de todo Y yo solo el bobo que le seguía Descríbala Dice ¿Por qué mataron a Glover? Pero si ya lo sabe Le hace preguntas que ya sabe las respuestas Lo mataron porque Glover les descubrió ¿También les contrató para matar al coleccionista? ¿O lo hicieron solo por diversión? Juro por Kate que no era parte del plan Fue un accidente El tipo empezó a dispararnos Y entré en pánico Entró en pánico Venga ¿Esa es su excusa? Por favor Pongo a Kate por testigo De que no pretendía matar a nadie Le daré todo lo que tengo Pero déjeme marchar No, no Voy a entregarle Ha tenido una noche bien completa Llenamiento, robo y homicidio Voy a tener que informar de ello Por favor Me condenarás a la silla Debió haberlo pensado antes De matar a un hombre Eh Hay una pregunta Hay una pregunta Que no le he hecho No sé cuándo hacerle una pregunta Que va a desaparecer Digamos O sea, había dos preguntas Y hay veces que puedo hacerle las dos Y hay veces que solo puedo hacerle una Pero no sé cuándo Una de las preguntas era Descríbala Una mujer desconocida Se llevó el espejo Que los ladrones robaron En la residencia Puede que parezca mayor Pero no hay En su cuerpo Un solo hueso frágil Y es más que capaz De matar Pero claro Ya no le pude Preguntar La descripción De esta mujer Ah, y no me lo va a decir ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Vale, si voy a la policía Aquí falta algo por hacer Ah, espera, espera Esa es la mujer Descansa en paz Ah, no, es la madre Y que hay ahí Reunidas todas las pruebas Ya está Ahora sí Un pequeño detalle Vale Vale, ahora Quizá Ir a la policía Porque sigo Sigo sin saber Quién es la mujer De esta mujer A lo mejor tengo que tener la opción activa para poder hablar con alguien sobre eso. Así que a lo mejor voy a volver de nuevo. No. 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 O a lo mejor es... Dice, he de volver con el señor Throckmorton y contarle lo que he averiguado. A lo mejor él sabe quién es. Esta mujer. Vale, pues esto lo voy a quitar. Y tengo que ir... Ahí. Tiene que haber un lugar más cercano. Seguramente cerca de la mansión tiene que haber una cabina de teléfono. Vale, no. Al sur. Y está lloviendo y está ahí tan tranquila como si... Como si no pasara nada. No. 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 Ah, ¿dónde está? Ah, mira. No lo había visto, pero ahí hay una. Ahí está. Esta es la que está cerca de la mansión. Y esta es Solgrove Sur. Tengo esta que creo que... Este celeste tiene que haber otra por aquí, al norte y otra al oeste. He completado la investigación. He looked into your delicate matter. Excellent. Dime todos los detalles. Glover ha muerto. Lo mató un hombre llamado Sidney Stokes, que a la sazón estaba robando en su casa. No iba solo. Tenía un solseo, Phil O'Connell, que no acabó mucho mejor. Y todo por un espejo, al parecer. Drog. ¿Dónde está el espejo? Lo tiene alguien... Lo tiene quien los contrató, una mujer misteriosa. No he podido averiguar su nombre, pero es evidente que sabía lo que se hacía. Entiendo. Así que mi enigmática competidora da la cara por Phil. Y dice que los ladrones están muertos. Eh... no. Vamos a decir que Sidney sigue vivo. Sidney Stokes se las apañó para salir ileso. Si tuviera que adivinarlo, diría que está en su casa. ¿Quiere la dirección? Se lo agradecería. Encontraré placentero educarlo en unas, digamos, verdades esenciales. Eh... podría haberme lo dicho. ¿El qué? No habría pasado nada por decirme lo que buscaba desde el principio, que lo que buscaba era un espejo. Como ya le dije, es un asunto muy delicado. No estaba seguro de poder fiarme de usted si le daba información tan sensible. Hasta ahora. ¿Sobre la recompensa? Muy bien, he cumplido mi parte del trato. Ahora le toca a usted. Por supuesto, señor Reed. Aquí tiene su pago. Ahora que lo sabe todo, aceptará la segunda parte del trabajo. Déjeme adivinarlo. ¿Quiere que localice el espejo? Sí. Y a quien tuvo la mala educación de arrebatármelo. Vamos a aceptar. Estoy en ello. Solo tengo una pista. Nuestra culpable tenía que ajustar cuentas con alguien llamado Francis. ¿Le suena de algo? Sin duda se refiere a mi padre, Francis Strockmorton. Gay lo acoge en su seno. ¿Qué relación tiene con esto? Mencionaba el espejo en su diario. Eso es lo que me llevó a interesarme por él. Tenía enemigos. Su padre era un hombre prominente. Estoy seguro de que tenía enemigos. Puede señalar alguno. Ninguno que le sobreviviera. Sobre los diarios. Ha dicho que su padre escribía diario. Le importa que les eche un vistazo. La perspectiva de que usmé usted en las posesiones de mi padre no me llena precisamente de alegría, señor Reed. Pero si eso es lo que necesita, que así sea. Tenga, una llave. Vale. Caso completo. Un asunto delicado. Pero tengo un caso nuevo, ¿no? A través del espejo. Vale, un dibujo a mano alzada de un espejo. Espero que quien lo haya dibujado no esté pensando en dedicarse al arte. Vale, la llave del estudio de Francis. Y el espejo robado. Así que ahora lo que tengo que hacer es ir... A la habitación. Que creo que estaba arriba, ¿no? Aquí está. Esta es la habitación que voy buscando. Curiosa manufactura. Deben de valer una fortuna. Parece afilada, pero supongo que es la idea. Parece una expedición ambiciosa. De tal palo tal astilla. Y esto es... 1891. Debido de ser un año completo para Francis. Entrevista exclusiva. La expedición de África de Francis Throckmorton. Se ha demostrado como una de las empresas más ambiciosas. Aunque tristemente desapercibida. De 1891. Ha regresado con numerosos artefactos históricos. Una valiosísima investigación antropológica. Un hijo recién nacido, bautizado como Robert. Y una plétora de fascinantes apreciaciones culturales. Hoy, en una entrevista exclusiva con el Ogmo Chronicle. Ha aceptado compartirlo todo con nosotros. ¿Y dónde están los diarios? Eso no. Correspondencia privada. 12 del 12 de 1894. Francis. El divorcio no es un procedimiento sencillo hoy en día. Según mi experiencia, en la práctica del derecho nunca lo ha sido. Vale. ¿Puede ser que la mujer que haya robado el espejo sea la madre del señor Throckmorton? Tienes que definir claramente la falta que presentarías ante el tribunal. Las más comunes son crueldad, adulterio o enfermedad mental incurable. Me da la impresión de que la muerte de tu primogénito a la tierna edad de 7 años ha sido un duro golpe para la salud de Bethany. Pero sinceramente que se recupere, espero sinceramente que se recupere, pero el tribunal no compartirá mi preocupación. Además, parece que el manicomio de Ogmo está muy bien dirigido. Ajá. Vale. Bethany. Está en el manicomio. Tenemos que ir allí seguramente al manicomio. Está por aquí. Vale, ya está viendo cosas raras este tío. Vale, para allá. Ese crío me resulta familiar. Vale, es que tengo la correspondencia y la fotografía rota. La parte izquierda de una fotografía rota. No mucho es lo que hemos podido averiguar, pero se lo podemos preguntar. A ver si dice algo sobre la fotografía o... Sí. La expedición de su padre. Su padre dirigió una expedición en 1891. Sabe algo al respecto. Me temo que no soy el más apropiado al que preguntarle. En esa época yo solo era un bebé. Y mi padre nunca hizo público sus hallazgos. Es una pena, por supuesto. Su trabajo habría revolucionado la ciencia de la evolución. Sí, me lo puedo figurar. Vale, ya háblame de Bethany. Disculpe, creo que no conozco a nadie que responde por ese nombre. Pues ha surgido durante el transcurso de la investigación. Mire, su padre se divorció. Su ex esposa se llamaba Bethany. No hace falta que siga. Está hablando de un tiempo anterior a mis primeros recuerdos. Pero aunque no lo fuera, los asuntos de mi padre eran cosas suyas. No voy a abandonarme al chismorreo. Vale. ¿Reunidas todas las pruebas? Sí, aquí hay todo. Todo está hecho. Pues lo siguiente que yo haría es ir al manicomio. Vale, no hay viaje rápido. Tendría que encontrarlo. Seguro que por aquí hay uno. Bueno, sí. Puedo ir hasta aquí. Y luego el viaje en barco, en barca no es muy grande. Así que sí voy a hacer eso. Vale, la segunda entrada de la izquierda. Ahí puede ser una de las cartas. No. Por aquí tiene que ver una cabina telefónica para activar un punto de... de viaje rápido. No puede estar muy lejos. Aquí no hay mucha tierra. Uy, ¿y eso? Ya he hecho. Ahí está la cabina. Vale, ya tengo cómo viajar hasta aquí rápido. Vale, ahora me tienen que permitir ver los archivos. Manicomio. Estoy buscando a Bethany Throckmorton. ¿Tiene alguna paciente con ese nombre? Detener a una Throckmorton lo sabríamos. Aunque sí tenemos una Bethany. O mejor dicho, tuvimos. Ha desaparecido y no en uno de sus habituales paseos. ¿Paseos? Sus habituales paseos dejen que sus pacientes salgan del edificio. Bethany era inofensiva y siempre volvía. Esta vez, la verdad es que es la primera vez que se comporta así. ¿Desaparecido? ¿Quiere decir que se ha fugado? Sí, dejó inconsciente a un celador. Y en un abrir y cerrar de ojos había salido por la puerta. Nos pilló a todos por sorpresa. Normalmente es inofensiva. ¿A dónde ha ido? No, de todas formas, lleva un tiempo rara. No sabía, no hacía más que murmurar. E hizo un dibujo muy raro en la pared de su habitación. El espejo, seguro. Qué interesante. ¿Puedo echar un vistazo a su habitación? Supongo que no pasa nada. Tenía una habitación propia, abajo. Tome la llave y tenga cuidado con el cristal roto. Vale, tengo la llave de la habitación. Entonces no tenía que mirar los archivos aquí. En las montañas de la verdad no se puede subir en vano. Aquí hay dosis suficientes para dejar inconsciente a un caballo. Pero, ¿qué es morfina? La sangre casi está seca. Vale, ha sido Besan y la que ha roto este espejo, seguramente. Vale, aquí no hay nada más. Ah, esta es la habitación de Besan. Ha roto todos los espejos. Siete años por cada uno es mucha mala suerte. Me alegro de no haber sido yo. El otro lado de la fotografía. ¿La sacaron a punta de pistola? Alguien se ha pasado el día pintarrajeándolos. Nota de Bethany. Todo lo que hago, lo hago por mi querido Hammond. No puedo olvidarme de eso. Me avergüenza haber pensado que ese criminal de Vizco tendría más sentido común que avaricia. Consiguió el espejo. Y me da igual cómo. Pero cuando llegó el momento del intercambio, pidió más. Tanto que tuvo a Gaya de amenazarme. Me dijo que iba a encontrar otro comprador. Falta una R ahí. Lo hecho, hecho está. Nadie tiene el derecho de entrometerse entre madre e hijo. Los Throckmorton de luto. El joven Hammond Throckmorton, primogénito de Francis Throckmorton, ha fallecido. Herido de muerte a causa de un accidente misterioso durante una celebración familiar. El pequeño Hammond no pudo ser reanimado, a pesar de los esfuerzos de los facultativos. El funeral tendrá lugar a finales de semana. Y solo podrá asistir miembros de la familia y amigos cercanos. En esta hora trágica y oscura, intentamos estar agradecidos por todo lo que tenemos. Incluido el pequeño Robert, declara Francis Throckmorton. Como mi único heredero, haré lo posible por protegerle. O sea que Robert tenía un hermano. Llamado Hammond. Vale, y ahora... Aquí hay que mirar algo. ¿Qué es lo que hay que mirar? Alguien tuvo un día de fiel para enfrentar estos. Ahí. Ah, lo que pintó ella en la pared. Lo encontré, cariño, te lo prometo. Pero cuéntame más. Lo encontraré. ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que va a encontrar? Ahí hay algo. Vale. A ver, tenemos uno, dos, 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 tres. Tres puntos. ¡Alto ahí! Vale, alguien intentó parar a la mujer y ella huyó con el espejo. Este podría ser... ¿Podría ser bizco? Sí. Aquí fue donde ocurrió el intercambio. Él le trajo el espejo, pero pidió matinero. Y ella salió corriendo. Ya no tiene el poder alguno sobre mí. He encontrado a mi Hammond. Me ha mostrado el camino. Fábrica de cristal Randall, en Salvation Harbor. No me lo puedo creer. Las respuestas llevan allí desde el siglo pasado. Es hora de reconstruir los hechos. Vale. No sé si primero... Vale, aquí hay una persona, pero aquí también está. Y aquí está ella sola. Voy a poner que primero es este. No tienes ningún poder sobre mí. ¡Has encontrado a mi Hammond! ¡Has mostrado el camino! Porque los espejos que rompió no son el espejo que ella se ha llevado. No es ninguno. Vale, voy a poner que este es el segundo. Vale, y el tercero es cuando escapa con el espejo. Bethany huyó del manicomio después de conseguir el espejo de Glover. Parece que se ha dirigido a la fábrica de cristal Randall. Vale. Y... Falta algo aquí. No sé si es en la habitación de Bethany o en otra parte, pero algo falta por mirar. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? El sótano otra vez. Algo que no haya visto por ahora. Esto sí lo vi. Este también. Nada más. Esta es la entrada. Bethany y los espejos. Parece que a Bethany le gustaban los espejos. ¿Sabe por qué? Ah, sí. Pobre. Estaba convencida de que en sus espejos vivía un chico llamado Hammond. Hablaba con él todos los días. Entiendo. Pues nada. Creía que su hijo estaba adentro. A lo mejor lo está, ¿eh? Bye. Vale. Tengo un punto de habilidad. Tengo tres puntos de habilidad. ¿Qué es uno? Este y este. Así que ahora puedo, los golpes causan más daño y aumento la velocidad de los golpes. Y aquí incrementa la vitalidad. Que también lo voy a comprar. Y ya está. Luego compraré el del 25% de vitalidad. Y el resto seguramente aquí. Lo de llevar más unidades de fabricación y todo ese tipo de cosas. Vale. Está listo. Ahora hay que ir a la fábrica de cristales Randall. Está en... No, no me lo dice aquí. No está a la lista. Aquí sí. Pero no dice dónde está. Vale. Esto es que tengo que ir a buscar. ¿En dónde? En la policía, no. Seguramente tengo que ir donde está. Esto es biblioteca, no. Ayuntamiento. Tengo que ir al ayuntamiento. Seguramente. Que estará la lista de todas las... De todas las empresas que hay aquí. Está en Advent. Y todavía no ha ido ahí. Así que... No hay viaje rápido. Puedo ir aquí. Y luego caminar hasta este punto. Y luego de aquí a aquí en... En barca. Y ya está. Y luego seguramente habrá... Viaje rápido por ahí. Así que tiene que ser el viaje rápido. ¿Puedo saltarme? Sí. Está muy alto esto, eh. Cuidado. Vale. voy hasta... aquí. De aquí voy a ir... ahí. Ah, no me diga. Tengo que dar un rodeo. Me voy a curar. Vale, voy a meterme a ver si puedo robar algo rápido. Uy, un bicho de los grandes. Vale, pero he robado bastantes cosas, ¿eh? Vale, ahora izquierda hasta... Ahí. Y aquí no hay... Tengo una carta. Sí, aquí hay una. Y está justo al lado del ayuntamiento. Así que puedo ir ahí después. Vale, ahora el ayuntamiento... Ahí. Ahí veo una cabina. Ahí está, activada. Ah, puedo ir por aquí. Zona infectada. Eso del fondo es otra cabina. Sí, sí que lo es. Voy a activarla. Vale, ayuntamiento. A ver... ¿Me vas a dejar ver los archivos? Sí, sí, sí. No tengo todo el día. ¿Qué quieres? Solo quería saludar. Soy nuevo en la ciudad. Qué amable por su parte. Si tienes que consultar algo en los archivos, póngase a la cola como todos. Entiendo. Bueno, ahí dices, no hay cola. En la cola si estoy solo. Supongo que eso significa que soy el primero. Así que puedo consultar lo que quiera. No me falta el respeto, joven. La próxima vez podría haber cola. Y no le daría un trato especial. Bye. Vale. Vale, entonces sí que me va a dejar mirar los archivos que están. ¿Dónde? Aquí. Esto no... No, no sé. Esto no es. Tengo que seleccionar... Aquí. Necesito una empresa. Piensa, dice que... Que están, dice las preguntas... Las respuestas a sus preguntas están ahí desde el siglo pasado. Eso significa... Que tengo que seleccionar siglo XIX. Y el distrito es Salvation Harbor. Ahí lo tenemos. Fábrica de cristal Randall. La dirección es... Skipper Road. Bueno, eso lo miramos ahora. Aquí. Skipper Road. El Salvation Harbor. Primero aquí. Zona Sur. Aquí está Skipper Road. Que es toda esta. Toda esta que va por aquí. Entre Hill Street. Que es esta. Y Gunsjord Street. Que es esta. O sea, esta. Hay. Más o menos. Entre este punto y este punto. Está aquí. Ya lo tengo. Ahora podría... Mirar a ver si hay una carta aquí. Desde atrás. Espejos. Hay una que se llama Espejos Espejos. Tendrá que ver con esto. Desde atrás. Es esta. Espejos. 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 Todas las noticias, que se싶en a la red. ¿Puedes comprar un papel, mister? Ahí hay un reloj A ver Pues no, aquí no parece que haya nada A ver, es aquí, ¿no? Sí En teoría es aquí Cerca del cruce de Murdoch Avenue Yoke Street Este es el cruce, donde estoy ahora es el cruce Así que tiene que estar por aquí ¿Qué es el cruce de Murdoch? No lo veo ¿Este qué hace ahí? Ah, está borracho Ah, está borracho Ahí está Es aquí Voy a colocarlo Desde atrás Este va ahí Este lo voy a quitar Grabar primero A saber lo que habrá dentro Equipo de primeros auxilios Lo primero que me dan es un equipo de primeros auxilios Así que Algo habrá dentro Alcohol Casquillo Que tengo de todo Bueno, no lo he leído A ver Desde atrás Un espectador Como el hombre que estaba sentado Pero no había forma de evitarlo Por mucho que gritara O intentara moverme Creo que perdí el conocimiento Cuando el asesino Golpeó al hombre en la cabeza Y tardé varias horas en volver al hotel ¿Habrá un muerto aquí? Soy yo Y no veo nada Vamos arriba Ah, un bicho gigante No puede ser A ver Que un punto débil ahí en medio Puede ser Uy, hay otro Hay más de uno aquí Muerto Muerto Menos mal que lo grabé justo en la puerta A ver Contra ese bicho Grabé en la puerta No sé por qué me aparece Creo que me aparece Con el último guardado automático ¿Y por qué me pone aquí? Estoy lejos ¿Lo guardé o no lo guardé? A lo mejor no lo guardé Gracias por ver el lejos Es un poco tonto Eh, aquí Yo lo guardé aquí, me parece Bueno, a ver, voy a preparar por ejemplo las trampas Está subiendo Está subiendo Está ahí dentro Suena, pero no lo veo No sé dónde está Arriba Está aquí Ah, la puerta no va a ceder No puedo entrar ahí Si yo no puedo entrar Espero que él no pueda salir Vale, esto es lo que me voy a buscar RV Querida Clara Hace años que no nos vemos Y aún no puedo dormirme sin mirar la fotografía que me enviaste de ti con tu familia Ojalá pudiera enviarte algo Pero las fotografías de este lugar solo te provocarían pesadillas ¿En qué estaba pensando cuando me fui de nuestra ciudad natal? Debo estar perdiendo la cabeza ¿Te acuerdas de Dumont, mi vecino, el que trabaja en los muelles? Te hablé de él en otras cartas Siempre ha sido un buen amigo Pero no sé qué le ha pasado Empezó a gritar en mitad de la noche Cantando no sé qué historias sobre ciudades perdidas Y musitando palabras extrañas Nunca he sido un hombre religioso Pero no sé explicar lo que le pasa por medio de la ciencia Veo cosas raras cada vez que miro por la ventana No sé si están ahí de verdad O si es mi mente que jutea con la niebla De algún modo las locuras de mi amigo cobran cada vez más sentido Cada vez que veo una de esas formas salvajes e incomprensibles Volveré a casa tan pronto como reúna el dinero suficiente Espero sobrevivir a todo esto Tu amado hermano, Víctor Vale, otra carta que ya está afuera Ya la he encontrado ¡Uy! ¿Este? ¿De dónde sales tú? ¿Y cómo? Ah, él abrió la puerta Y si le abrió el monstruo ¿De dónde ha salido el monstruo este? A ver, voy a colocar eso ahí A ver qué pasa Nunca lo he probado Vale, no se quede atascado ahí como yo pensaba Uy, que me caigo No, no se quede atascado ahí como yo pensaba No, no se quede atascado ahí como yo pensaba y este este es una sombra, no es real ahí es donde hay que darle pero no es fácil no es nada fácil una granada lo maté de una granada el bicho es como una especie de mezcla de montón de personas, mira aquí hay unas piernas aquí tienen otras piernas diferentes aquí hay otras uy, qué susto que se levanta vale, con ese bicho las granadas la puerta de arriba espero que esté abierta porque después de haber matado al bicho más vale que esté abierta y que haya cosas interesantes a ver esto y lo que no entiendo es este de dónde salió y si estaba junto al bicho porque el bicho no lo mató ah, esto está abierto entonces vale, no puedo cargar con más muelles a ver, puedo crear qué puedo crear a la cordita a la cordita es para hacer bombas para hacer granadas sigue habiendo cosas dentro muelles muelles no puedo crear más muelles no había nada pues no había nada ya está hasta aquí bueno pólvora ese está hecho lo siguiente sería ir a la fábrica de cristal aquí o sea que puedo saltar aquí tiene que haber otro viaje rápido pero puedo saltar aquí y luego desde aquí una barca pues hasta aquí no así y que es ahora a ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que da igual, es lo mismo Ahí ve, puedo parar No, no indico una carta Vale, y ahora... Por aquí Tiene que haber... Ah, hay Justo ahí Se ve que hay en la brújula Hay un viaje rápido Que no he descubierto Ahí está Punto de viaje rápido Y ahí hay otro O es el mismo, a ver No, es el mismo Que está lejos Es muy parecido Ah, no, está rodeado en azul Si está rodeado en azul Es que está descubierto ya Vale, es... Ahí Vale, la fábrica de espejos Fábrica de espejos Se llama... Randall Aquí Tiene que ser aquí Aunque no pone No hay cartel ni nada Pues a lo mejor no es aquí Sí, sí que es aquí Ah, de un golpe Bien Las mejoras de... De velocidad Y de fuerza Funcionan muy bien De un golpe Nada Todo fuera Voy a fabricar algunas balas Inventario 15, por ejemplo Parece que esta mesa Se usaba para hacer marcos Es una clase de producto De tratamiento Debe ser lo que usan Para convertir Paneles de cristal En espejo Voy a ir No sé si ir arriba o abajo La puerta no va a ceder Un rostro humano Espere, voy a abrir la puerta Uy, esto me huele muy mal Voy a preparar la pistola No sé quién es usted Pero cómo me alegro De ver un rostro humano ¿Qué hace aquí? Una mujer con un espejo Estoy buscando a alguien Una mujer con un espejo ¿La ha visto? Es decir Si se refiere a la anciana Bethany Viene a menudo Nos trae comida Manta ¿Se conocen? Aún no Pero me gustaría conocerla ¿Sabe dónde está? Sí No tengo buenas noticias Bethany estaba en el almacén Cuando vinieron las bestias Se encerró dentro Tengo una llave Pero 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 hay un problema ¿No? Sí Hirió a una bestia Pero son demasiado fuertes Se quedó esperándola En la puerta del almacén Le impide salir Tenemos que entrar ahí Nos moriremos de hambre Sin esas provisiones Pero no creo que podemos matar a la bestia Espero que besan y esté bien Vale Me encargo yo Hasta luego A ver ¿Qué habrá en el sótano? ¿Y este? Este solía ser un buen lugar donde vivir Todos los espejos tienen un aspecto tan sospechoso ¿Quién iba a pensar que los espejos requieren tanto esquema? Qué buen trabajo Es una pena que los artesanos hayan cerrado el negocio Pues nada Voy a Seguramente El bicho que está abajo será uno de los gordos Seguro ¿Tengo granadas? Sí Tengo granadas A ver Se supone que tengo llave ¿Cómo se abre? Me ha dado la llave, ¿verdad? Tengo que despejar el sótano Para que me den la llave del almacén O sea que tengo yo que abrir este sótano No voy a gastar esta llave Ah, espera Ah, golpetazo Y está No, este bicho Si no hay más A este me lo puedo cargar a palazo Ya está Solo era ese bicho A ver, no era tan complicado Voy a curarme A ver, dame la llave He matado al monstruo Sí He oído el ruido desde aquí Buen trabajo Tome la llave Coja lo que necesite Y por favor asegúrese De que Bethany esté bien Lo haré Puede contar con ello Vale Ahora otra vez para abajo Y Bethany no está aquí Alguien se ha estado aprovisionando Orden de registro Orden para entrar y registrar Las instalaciones de la fábrica de cristal Randall El Salvation Harbor Para 1. Investigar repetidas quejas De actividades nocturnas sospechosas Y 2. Interrogar al sospechoso Gaunter Randall Que supongo que será el que El de la escopeta arriba Diario de Randall Nunca pensé que esta ciudad me impresionaría Pero Francis Throckmorton lo ha conseguido A llenarle el camino A su heredero predilecto Encargándose del otro ¿A qué se refiere? Me está diciendo Que el hijo pequeño Lo mató el padre Para que su segundo hijo Fuera el primogénito Digamos Para que se llevase Toda la herencia Ese hombre Cree de verdad Que le ha hecho un favor Al chico Encerrándolo En los caminos De los espejos Ah pues mira Así que fue el padre El padre Metió a su hijo En los espejos Por eso su madre Lo está buscando No quería matarlo Como si eso Hubiera sido peor Y yo Yo estoy contento De compartir Mis conocimientos Si Francis Quiere recuperar A su hijo Con suerte Podrá encontrarle al chico Un cuerpo nuevo Donde vivir Estoy harto De esta maldita ciudad Es hora de mudarme A algún lugar Más cálido Ah que fuerte O sea A ver Lo explica aquí No 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 lo explica Pero bueno Está claro El hijo mayor ¿Dónde está la foto? Este que era el hijo mayor Su padre Lo mató Y bueno Lo encerró Dentro de un espejo ¿Para qué? ¿Para que su hijo pequeño O era el que El que se llevara Toda la herencia? Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí Su casa La casa de Rantal Aguanta Hammond Ya casi estamos Vale Y su madre ha entrado En el espejo Entonces Hay un espejo Grande en la fábrica Una especie De portal Está roto Pero por lo menos Sea donde ha ido Bethany A la casa Del espejero Además Hablaba con un tal Hammond Y a su hijo No entiendo Por qué A veces Hace preguntas De cosas Que ya sabe Orden de registro Esto tengo que ir A la policía Y el diario De Randall Hay que preguntarle A Randall Obviamente Vamos a preguntar Uy Quería que había Un bicho ahí Vamos a preguntarle A Randall ¿Quién es Randall? Este no lo puedo Preguntar nada Así que yo creía Que era este Pero a lo mejor No es Este No Se esconden Se esconden Bajo el agua En charcos Y estanque Hay que tener cuidado Pues no es ninguno De estos Randall está en su casa Por eso Tengo que ir a buscar La orden de registro Para saber Donde vive Randall Así que Lo siguiente Será Aquí falta algo A no ser que haya Que seleccionarlo Primero Pero espera Que a lo mejor Hay que seleccionar Algo Para que lo pregunte No No Pues no Hay que ir A la policía Otra vez Claro Aquí Me he dejado Algo sin hacer Esto ya lo había Había visto Por esta abajo Donde el espejo Roto Donde el espejo Ah, ah, aquí hay algo Es un libro bien grueso Lo bastante como para que sea el trabajo de toda una vida Ahora sí Ahora sí Ajá, el libro, no No, no, el camino de los espejos se llama el libro Estos caminos de los espejos son entornos fríos, hostiles y alienígenas Que deforman y desafían los mundos que reflejan Almas y mentes los atraviesan de forma incorpórea Y si alguna queda atrapada aquí Se convierten en una prisión agónica de la que es imposible escapar Para extraer un alma atrapada es necesario un depositario válido O sea Para sacar el arma del espejo hace falta una persona Pero hay que tener cuidado Al terminar la prisión rara vez permanece intacta Vale, la mujer necesita una persona Para meter el alma de su hija, de su hijo Ahora sí, vamos a la policía Aquí en la parte sur habrá, no creo Es demasiado pequeño Este trozo es muy pequeño Para que haya otro viaje rápido por aquí A ver, ¿cómo me dice aquí que hay un... Que por ahí hay una calle? No puedo No hay una calle ahí Al menos no por ahora A lo mejor esa puerta se abre Y no es otro como yo Y este sí que está más loco que yo Vale, tengo que llegar hasta ahí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! vale, la policía está ¿dónde? aquí vale, aquí tengo que buscar la orden de registro ay, esto está cerrado no tengo nada bueno, sí tengo pero no te lo puedo dar el juego no me deja el juego no me deja darle nada vale vale, orden de registro sabemos que estamos buscando documentos o sea, una orden de registro es un documento quejas se estaba investigando quejas de actividades sospechosas y también están buscando voy a poner delitos menores y el distrito Salvation Harbor a ver si con eso funciona no el distrito está bien puede ser que necesite sospechosos porque que dice interrogar al sospechoso tampoco y una denuncia ahí está era una denuncia no era un delito menor nombre Gaunter Randall alias Davis Miles Espejero donde lo que nos interesa es donde vive huyó de la ciudad última ubicación conocida Oakmont ahí está vamos ahí tenemos la dirección la última dirección conocida casa del fabricante de espejos Oldgrove Norte ¿dónde está Oldgrove? Oldgrove Norte calle Queen Half que es toda esta toda esta hasta el final esquina con Goldbridge Road ahí está es aquí ahí es donde vive vale viaje rápido aquí y seguramente o no mejor viaje rápido aquí iba a decir seguramente encontraré por aquí alguno mira pues tal lo tenemos aquí pues venga viaje rápido el viaje rápido lo tenemos por aquí yo antes me fui por ahí me di una vuelta muy tonta pero bueno vale en Oldgrove hay alguna carta que no haya visto aquí hay una carta pero esta es exaltación desagradable que ya la tengo hecha pues nada vamos a ir directamente aquí vale vale ya estamos ahora es una de estas casas que no No. No. Ahí. Es esa. Vale, vamos al soltando, a ver Me parece que no es esta Porque normalmente cuando entro en una casa importante Dice, casa de no sé quién Y aquí no he dicho nada, puede que no sea esta Y la marca en el mapa A lo mejor Esta no es su casa Aquí no hay nada En toda la casa no hay nada de nada Qué raro Es esto Es este sitio Y tiene que ser esa casa, es que no hay otra Ah, mira, aquí hay otra Esta sí es Esta sí es Hay esta casa del fabricante de espejo A ver qué bichos hay aquí Soltero solicitado Francis Throckmorton El amado erudito aventurero de la ciudad Vuelve a ser el soltero más codiciado Y esto Esto ya lo hemos leído Era la misma noticia Pero no sé si decía exactamente lo mismo La vista de su divorcio Ha tenido lugar hoy La prensa no tenía permitido el acceso al juzgado Pero los resultados se han dado a conocer Inmediatamente después de la sentencia La salud mental en deterioro de Bethany Throckmorton Se ha considerado motivo suficiente No, no lo habíamos leído Esto es la noticia siguiente a lo que habíamos leído Se ha considerado motivo suficiente para romper el matrimonio de la pareja Lo que habíamos leído es que quería solicitar el divorcio Ya nos hemos lamentado lo suficiente Ha declarado Francis a la salida del juzgado La muerte de nuestro hijo Hammond fue una tragedia Pero hemos de ser fuertes Es una pena que Bethany no haya podido Claro es que lo mataste tú No, 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 no Ahí no Quería hacer solo uno Llevan aquí una temporada, sí Pero, ¿al quién las trae hasta aquí? Ajá ¿De dónde salen los ataúdes en miniatura como este? Y el espejo Como ocultista Un hechizo simple de protección puede crearse mediante la aplicación de la magia empática Para establecer un pacto que afecte a una entidad Uno debe encontrar una entidad similar que tenga un vínculo especial con la primera Alguien ha estado haciendo los deberes Pues sí, se han puesto a leer Un montón de libros Supongo que de ocultismo Todos, ¿no? Su mansión en el museo de espejos antiguos recopilados a lo largo de décadas La mayor exposición de espejo de la historia de Oakmont Que incluye las mejores creaciones del maestro Randall Faltan cosas por descubrir aquí No, 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 no Si hay más Cuidado, cuidado, esto es diferente Está rezando al muro Vale, voy a esperar a que suba Ya Bueno Tengo suficiente, sí Uy, 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 cuidado Aquí tiene que haber algo Algo chungo La vida es cruel Habría hecho Habría hecho Que un mejor padre se sintiera orgulloso El nivel De salud mental Baja muchísimo Me voy a apartar En cuanto me acerco Ahí Vale, a ver Tiene que haber algo más ¿Qué demonios? No, mi cabeza Maldita sea No puedo Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Vale, tiene que haber algo más No lo dice eso Pero, espera Me voy a ir No voy a apartar de aquí Porque si no No sé si lo que me queda está aquí O en otra parte Pero bueno Vale, este es el espejo Que robó de la otra casa No sé De aquí no veo nada Pues iré arriba Este nivel no veo nada Ah, espera, espera Esto es lo que quiero resolver Ya está Mientras el espejo Permanezca de una pieza Estarás a salvo, cariño A salvo Mientras encuentro El modo de liberarte Vale O sea Ella tenía ese espejito Pequeño Y su hijo Estaba adentro ¿Qué más? Abajo Te sacaré de ahí Tiene que haber un modo Arriba Arriba Me he dejado una Quizá en el En el siguiente nivel Arriba era Sí Es más arriba Estos ritos Estos ritos Me darán tiempo Es hora de reconstruir Los hechos Estos ritos Me darán tiempo Yo creo Que este es el primero Luego el espejito Pequeño Vale Ella estuvo estudiando Una manera De darle tiempo A su hijo Y lo encontró Así que metió A su hijo En un espejo Pequeño Hasta encontrar La manera De sacarlo Y la manera Y encontró La manera En el En el espejo Grande En este espejo Así que yo creo Que este es el tercero Pues no Pues puede que sea Al revés Puede que este sea El primero Segundo quizá Estudiar No Y luego Luego el Espejo Luego el pequeño Espejo Si Bethany ha creado Una especie De barrera Para ganar tiempo Mientras intentaba Liberar a Hammond Podría disiparla Si destruyo El espejo El espejo Del ritual O sea Quiere destruir El espejo No sé yo Si es buena idea Hay una barrera Que protege El espejo Tengo que romperlo Tengo que romperlo Para levantar la barrera Pues mira Lo va a romper Vamos abajo Y a darle Un golpetazo Al espejo Pues no Esto no funciona Nada Pues no funciona Life can be cruel O de que espejo Aguanta Aguanta Disparo Le doy con la pala Y también aguanta Compe el espejo De una vez Hay que usar algo Cuando sale este Este iconito De aquí Es que hay que usar Un objeto Ahí En el espejo No No veo nada que pueda hacer. No veo nada que pueda romperlo. ¿Se referirá al espejo pequeñito? ¿Qué es el que hay que romper? ¿O el grande? No, no, no. Eso no es. ¿Tengo que romper el espejo de mano? Pues sí, pues hay que romper el espejo de mano. Ah, ahí está. De un disparo, sí. De un palazo, no. Es el espejo de mano el que había que romper. No lo leí bien. Vale, pues ahora aquí tiene que haber una barrera abierta, ¿no? No puede llevárselo. No pienso dejarle. No puede llevarse el espejo, ¿me oye? Bethany, cálmese, por favor. No pretendo hacerle daño. Pues le he disparado, ¿eh? No se llevará a mi hijo. Otra vez no. No le dejaré. No le dejaré. A ver. Solo quiero hablar o necesito el espejo, necesito el espejo. Lo siento, Robert me paga para encontrar el espejo. No puedo volver sin él. No, por favor, estoy tan cerca. He encontrado el modo. Puedo sacarlo de ahí, estoy segura. ¿Cuál es su plan? Puedo invocar a Hammond para que vuelva a su propio cuerpo. No me juzgue. Puede que esto parezca contra la natura, pero estaremos juntos. Pero su cuerpo tiene que estar hecho un asco, ¿no? Todo está preparado. Estoy seguro de que funcionará. Solo tengo que romper el espejo para liberarlo. Eso ya lo he hecho yo. No puedo volver con las manos vacías. Y yo no me iré sin mi hijo. ¿Qué hago? ¿Me llevo el espejo o se lo dejo? Vale, voy a decir que se lo voy a... Se lo voy a dejar. A ver lo que hace. Está bien, supongo que tiene el derecho de intentarlo. Adelante. Tendré que encontrar el modo de encontentar a Robert. Tengo que encontrar algún modo de hablar dulce, Robert. Oh, gracias. Muchas gracias. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué? Ahí hay un bicho. Vale, el espejo se ha roto. ¡Ey, me lo llevo! ¿Qué ha pasado? Ha tomado la decisión correcta. Vale, pero tengo el espejo. El gran espejo artesanal que hacía las veces de prisión de Hammond. Está roto. Las esquirlas no son más que fragmentos de cristal roto. En cualquier caso, voy a llevármela por si Robert las quiere. Vale, pues tengo el espejo. Si está roto, puede que Hammond esté libre. No sé si ha sido una buena idea de liberarlo. Vale, puedo preguntar... A ver, aquí. Aquí está todo terminado. Entonces no hay nada que hacer. Según esto, tengo que preguntar sobre el libro del Camino de los Espejos. Y tengo que preguntar a Randall, supongo, por su diario. Pero Randall no sé dónde está. Y el Camino de los Espejos podría preguntar... ¿Dónde está? Ayuntamiento. No, biblioteca. Podría ir a la biblioteca. Vale, pero antes me gustaría ir... Mansión. No, no quiero ir a la mansión. Antes de eso... Bueno, no. Primero, vamos a ir aquí a la biblioteca. Vale. Se supone que es por ahí. Ah, claro. Claro, claro. Es que lo he marcado en el otro lado. Es por aquí, realmente. No, 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 no. Vale, tengo que ir hasta aquí. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Uy, ¿qué le pasa a estar en la boca? Bienvenido a la biblioteca de la Universidad de Occom. Joy Hayden. ¿Puedo ayudarle? Charles Reed, desde el time privado. Justamente. La segunda pregunta es... ¿Qué le pasa en la boca? Disculpe mi falta de tacto, pero ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Mi boca? Sí. Un castigo. Es una larga historia. Disculpe otra vez, porque sea tan directo. Pero eso no ha de ser legal, ¿verdad? Parece tortura. Es legal en Oakmont. Una costumbre local. Necesito acceder a sus archivos. Claro, sígame. Así de sencillo, sin cobrar, amenazar ni pedir favores. No, es una biblioteca pública. Conocimiento libre. Bienvenido. Bienvenido. Vaya, vaya. Sus palabras son músicas para mis... ojos. ¿Cómo le va en la biblioteca? No parece que la ciudad necesite muchos libros, excepto para usar los de combustible. ¿Cómo es que la biblioteca está en tan buen estado? El señor Throckmorton la financia, lo mantiene todo en condiciones. ¿En serio? No lo habría dicho de él, no sé por qué. Él dice, la gente necesita esperanza, diversión, evadirse, ahora más que nunca. No puedo imaginarme la biblioteca sin su ayuda. Vale, a ver si... No. Iba a decir... A ver si encuentro algo, pero claro, esto es preguntar a alguien. Si la bibliotecaria no le he podido preguntar sobre este libro. Y no sale... Ah, ahí está. He encontrado un libro raro sobre espejo. Ahora sí. ¿Por qué no salió esta pregunta antes? Qué raro. He tenido que volver a preguntarle de nuevo, a no ser que no estuviera seleccionado. A lo mejor no tenía seleccionado el libro. He encontrado este libro. Caminos en los espejos. Es raro. ¿Sabe algo de él? Sí, griego bizantino. Traducido en Okmon. Hace 50 años. Interesante. ¿Algo más? Un hombre lo solicitó. Sección cerrada. Quería publicarlo. Nunca lo hizo. El bibliotecario protestó, pero el hombre lo leyó. Y si miras los archivos... Gracias, Joy. Ah, pues mira. Bye, Joy. Ahora... Aquí está. Joy ha reconocido el libro sobre espejos como parte de una colección. Del siglo XIX. Vamos a... Aquí. Aquí está. Siglo XIX. Período... Un espejero llamado Gunther Randall sacó varios libros de la sección restringida para traducirlos. Con la intención de publicarlos por su cuenta. Vale. Región local. Y sección restringida. Fuente, sección restringida. Vamos a ver. Bueno. Región local no puede ser entonces. Autor. Tampoco. Editor. Editor. Casa del fabricante de espejos. Nombre, señor Gunther Randall. Con libros. Eiso Troperasi. Quoridipietra. Y Turok Enver. Nota. Prestados para traducir con aprobación de la familia Throckmorton. Enviarlos a la mansión de Oldgrove Norte. Cita en... Gwynhalf Avenue, esquina. Con esto... Yo ya... Yo ya he estado aquí. En la casa del fabricante de espejos. Yo ya he estado ahí. O sea, esta es otra manera... Es Kirlas de espejo. ¿Por qué me dice? Me está marcando aquí como si tuviera que ir... A la casa. Pero yo a la casa... La casa del fabricante de espejos ya he ido. Sé dónde está. Creo que esta es otra manera de encontrar la casa del fabricante de espejos. Está aquí. Sin embargo, me la marca... Como que tengo que ir. Pero ya ha estado. Así que yo creo que no tengo que ir otra vez. Vale. Es Kirlas de espejo. Esto se lo podría preguntar... Lo de las esquirlas de espejos se lo podría preguntar... A los fabricantes. O sea, que puedo ir hasta aquí. Y luego ir a la fábrica de cristal. Voy a probar. Por cierto, está nevando aquí dentro. Ahí está lloviendo fuera. Ahora, por aquí. Lo de las esquirlas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otro. Vale, aquí cada vez que entras en un sitio Está todo de nuevo activado Los monstruos, pero también las cosas que hay Nada, ni nada Sí, sí, vale Pues no sé a quién podría preguntarle A Robert, es el único que se me ocurre ¿Y a quién puedo preguntarle sobre el diario de Randall? A la bibliotecaria otra vez, no lo sé Tenía que haberle intentado preguntar sobre el libro Si en la biblioteca no me dice nada Tendré que ir a la mansión de Robert a preguntarle A ver, biblioteca aquí, que está justo al lado Si estuviera un poquito más lejos a lo mejor no iba Pero ya que está al lado No No Ver dónde estaba la mansión El hotel A ver, y la mansión El ayuntamiento Ahí está Tengo que ir hasta aquí Cuénteme la historia He encontrado un libro perturbador Señor Throckmorton Sobre espejos Habla de almas aprisionadas Sean sinceros ¿Qué es lo que busca? Supongo que no tiene sentido ser evasivo He sabido que tú He sabido que tuve un hermano Hamon Mi padre me lo ocultó Hamon está en el espejo Atrapado por un embrujo Mi padre lo lanzó No sé por qué Pero es un Throckmorton Tengo que salvarlo El espejo está roto Llegué tarde El espejo lo encontré roto Mentira ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha podido pasar? Mi hermano Mi pobre hermano Esperaba algo mejor de usted Señor Reed ¿Por qué? Yo Váyase Déjeme con mis fantasmas A través del espejo Caso completado Y siguen llorando Por ahí Vale Tengo un punto de habilidad Que yo iba a empezar a hacer ¿Qué? Esta 25% más de vitalidad Ahí podría hacer Por ejemplo Restaurante sospechoso El restaurante estaba ¿Dónde? Ahí No está muy lejos Vale Voy aquí Y después de aquí Hasta ¿Esto qué es? El restaurante está ahí ¿No? Sí No me extrañaría Que por esta zona Hubiera otro Otro viaje rápido Vale Puedo colocarlo primero A ver Ahí está Puedo colocarlo No me deja Ay Brújula No me deja Hey Knock It off No me aparece En la brújula Que hubiera Otro salto rápido Otro viaje Estoy buscando así Pero no No me aparece No me aparece Este tiene que ser el restaurante Vale, a ver, ¿qué decía? El doctor Graham me ha pedido que investigue un restaurante de mala fama Ya está Ah, me dio Vale, me he cargado a uno Otro Sí, ya verás La última bala Se necesita personal El restaurante Conde Ugolino Se está preparando para su reapertura Se necesitan pinches de cocina, lavaplatos, camareros y camareras Todos los interesados deben acudir al restaurante para una entrevista con el chef Arman Meyers Vale, este bicho de aquí Muere Ahora, no sé si voy a poder crear No, no tengo polvora Así que nada de bala Invitación formal Querido señor Throckmorton Me complace invitarlo a la degustación de platos exclusivos y exquisitos que tendrá lugar en dos semanas en el restaurante Conde Ugolino Es un acto privado al que solo asistirán los más honorables invitados, espero que se nos una Suyo a Meyers Chef Vale, hay un sótano Vale, la puerta no va a ceder Desaparición misteriosa La policía ha empezado a investigar la desaparición de varias jóvenes de Atmen Ay, ay, ay Que yo sé dónde están Los testigos dicen que vieron a las víctimas entrar en el restaurante Conde Ungolino Ya verá Pero la investigación de la policía no ha hallado allí nada ilegal El chef Arman Meyers rechaza las acusaciones Ya verás A ver qué hay aquí Dime que hay balas Al menos una bala Sí, sí que hay balas Vale, cómo se llega abajo Aquí hay sangre Arrastra Llega hasta aquí Saltando Venga, vamos allá Ala No es que sean utensilios de cocina normales Sierras, no, no es normal, es verdad Y la policía no encontró nada Vale, más balas Lo voy a curar Otra vez Vale Y ahora Voy a crear Un equipo de primeros auxilios Uno solo Por si acaso Por aquí haya Alguno Que se me haya escapado Un muelle Ya verás Lo sabía Tengo la llave del sótano del restaurante Para salir de aquí Y ahí está Receta para carne humana Precalentar el horno a 350 grados Cortar la carne De la cadera de la joven En cuatro piezas De mitad de cuarto Y golpearlas Hasta que adquieran un grosor De algo menos de un centímetro Salpimentar Cubrir cada filete Con una loncha de queso Unas hojas de salvia Y dos lonchas de prociuto Hacer rollitos Calentar el aceite En una sartén Grande A fuego medio alto Donar los rollitos Espero Que a mis nuevos comensales Les guste Mientras no sepan lo que es Antropofagia Siempre me he asegurado De que mis platos Fueran Inimitables Quien prueba la carne humana Siempre quiere más Es muy difícil Conseguir carne suficiente Para mis comensales Se pasan todo el tiempo Escondidos en el sótano Pidiendo que les alimente Hoy he bajado Y he visto como cambiaba Le gustaba tanto mi cocina Que sus cuerpos Se han adaptado Para comer más No puedo decepcionarlo Tengo que poner más anuncios En el Oakmont Chronicle Se me acaban los fondos Supongo que voy a tener Que encontrar otro patrocinador rico Que me apoye en mi negocio Pero falta cosas Que mirar aquí No está todo terminado Vale Voy a mirar primero Aquí abajo Ah Espera 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 Que aquí hay algo que ver Aquí hay algo que ver Estimados comensales Les presento Mi último manjar No sean glotones No coman con prisa Por favor Siempre serán Mis mejores clientes Siempre serán Mis clientes Más bien Rehabilitados Vale O sea Vale 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 Entonces No es que No es que estuviera Creando Haciendo platos Con carne humana Para A ver Las invitaciones ¿Dónde están las invitaciones? No No Ahí ¿Dónde estaba? No había una invitación Por aquí Bueno Lo que él hacía Era invitar a gente Y mataba a esa gente Para dárselo a los monstruos Antropofagia Un libro Tendría que ir a Preguntarle también A A la bibliotecaria Alimento para criaturas El cocinero caníbal Alimentaba a las bestias Con carne humana Por algún motivo Se refería a ellas Como sus comensales ¿Ves? Esta invitación Invitación formal O sea Invitaba a gente Para que viniera Luego los mataba Y se los daba a comer A los bichos Y como se le acabó Ah mira Aquí hay algo No creo que el inspector De sanidad Quede contento ¿No? ¿Algo más Que hay que mirar aquí? Sí Esto no ha terminado ¿Eh? Me falta por mirar aquí Yo no comería nada De lo que hay aquí Mejor no tocarlo Vale Según esto Tengo que preguntar Por un libro Será la bibliotecaria Supongo Y por Alimento para criaturas No sé a quién Preguntar por esto ¿Será que hay que ir A hablar con el doctor? No sé Ahí hay algo La sangre aún está fresca Ya está Eso era lo que había que hacer aquí Reunidas todas las pruebas Ahora podemos ir a A la biblioteca Seguro que por aquí No hay un viaje rápido No hay un viaje rápido Aquí Ahí hay uno Será este No Es uno nuevo Vale Advert norte Vale Ya que estoy aquí Biblioteca Voy a seleccionar el libro Voy a seleccionar el libro Y a ver si me dice algo No Que me calle Me dice que me calle Pues nada No le puedo preguntar Nada del libro A no ser No 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 me da suficiente información Para buscarlo en la lista Dice Supongo Que tendré que encontrar Otro patrocinador rico Que apoye mi negocio ¿Quién será el patrocinador rico Que le estaba apoyando hasta ahora? Quizá Quizá Dice Tengo que poner más anuncios en el Oakmont Chronicle Puede que sea ahí Vamos a Ayuntamiento Policía Aquí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! A ver, personas, no, fuente, primera plana, anuncios. No creo que esto sirve para nada, ¿eh? Después de la inundación, ¿y dónde estaba el...? En Red Haze. Distrito Red Haze. ¿Anuncios después de la inundación? No. No, esto es una tontería, era por probar nada más. Pues no sé a quién puedo preguntar por este libro. Si la bibliotecaria no me dice nada y los anuncios tampoco, no tengo ni idea. Voy a hablar con el doctor. ¡Suscríbete! 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 He investigado el restaurante. Visité ese infame restaurante y diría que es un cubil del mal, pero eso sería quedarme corto. Dios santo, ¿qué pasó? El cocinero estaba loco, era un caníbal y alimentaba esas monstruosidades saltimbankis de carne humana. La llamaba sus feligreses, no, no la llamaba así. El restaurante era uno de los favoritos de la élite de Oakmont, mucha de la cual desapareció poco después de la inundación. Creo que ya sabemos por qué, ¿sí? ¿Por qué sugiere que fue el canibalismo lo que causó tan horrible transformación? Hoy en día el canibalismo no es tan raro. Podría ser que los cocitianos, como los llama Westerbrook, fueran humanos un día. Vale, pues ya está. Bestiario. Tercera entrega del bestiario. Cocitianos. Los cocitianos también tienen rasgos en común con los humanos. Su fenómeno más fascinante es el del tracto digestivo. Lo que parece su cabeza son en realidad sus fauces. De poderosas mandíbulas. El órgano similar al cerebro y los corazones están situados bajo un órgano al que he llamado saco estomacal. Este saco es el núcleo de su tracto digestivo y consiste en varios estómagos que pueden ampliar a voluntad. Durante la disección hay en ellos huesos humanos. Los especímenes más maduros pueden incluso deshacerse de los estómagos llenos de huesos y generar unos nuevos. Vale, todo lo que me está dando el doctor lo estoy desaprovechando. Me está dando muchas cosas que yo ya tengo. Vale, ahora debería ir a la tienda cerrada que podría ir después o a alguna de las cartas. o seguir un poquito de estilo de la expedición. Atacaron a la expedición de Throckmorton en las profundidades bajo Oakmont. Capturaron a la profesora y los demás quedaron abandonados a su suerte. Los atacantes tenían características ictiomorfas. El síndrome de Innsmouth, como lo llaman los lugareños. Uno de los asaltantes murió en la lucha. Llevaba una daga y un peculiar amuleto de oro con cierto parecido a un ojo de pez. Este no puede ser el único ataque que han llevado a cabo. En la ciudad tiene que haber pruebas de crímenes similares. Pues, a la policía. Hay que ir a la policía para seguir con la misión principal, con el caso principal. Cartas me quedan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cartas. El síndrome de Innsmouth Gracias por ver el video.